Bueno, Rafael Guinea Marilot es presidente de Aversu. Aversu, como sabéis, es la Asociación de Empresas de Valoración Energética de Residuos Urbanos. Es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, executive MBA por el Instituto de Empresa, y es actualmente director general de la empresa TIRME, concesionaria en Mallorca de tratamiento de residuos urbanos mediante valorización energética y generación de electricidad y reciclaje. Guinea ha sido también en esta misma empresa director de producción y proyectos durante años. También ha trabajado durante más de diez años como director de proyectos de renovables en Endesa y durante esta etapa participó en el desarrollo de proyectos como parques eólicos centrales de ciclo combinado y plantas de biomasa. Además de este extenso currículum, como podéis ver, hemos considerado muy oportuno contar con la presencia de Rafael Guinea y que podamos tener este desayuno con vosotros, los medios de comunicación, de forma que podamos intercambiar todas aquellas dudas que tengáis. Y, sobre todo, Rafael, porque es un experto en esta materia y conoce perfectamente qué es lo que se hace en el mundo de la gestión de residuos, tanto en Europa como en el resto del mundo, y, sobre todo, porque conoce perfectamente las modificaciones normativas y la perspectiva de futuro que en esta materia se están implantando en los países más avanzados de Europa y no deja de ser representante de las empresas españolas en esta materia y, además, es miembro también del CEWEB, que es la Asociación Europea de Valorización Energética. Muchas gracias, Esquerra Casco. Muchas gracias por la invitación, por poder venir aquí a hablar de este tema, que, además de llevar años trabajando en él, es un tema que me gusta y que creo que es importante hablar de él, que, al final, es la gestión correcta de los recursos para que no lleguen nunca a ser residuos y siempre considerados como recursos. Y gracias a todos por estar aquí. Espero poder aclarar todas las dudas que os puedan surgir. Y lo que sí me gustaría es, estoy muy abierto, aunque en cualquier momento, cualquier cosa, me paréis, me preguntéis, cualquier aclaración que necesitéis, bueno, yo creo que este formato, además, da pie a ello, con toda la confianza. Yo, mi idea es, he traído una pequeña presentación de lo que más o menos voy a presentar después, a lo largo de esta mañana, en las juntas, y que se basa, básicamente, en, simplemente, en tan información real de cómo, de qué papel tiene la valorización energética en Europa y en el mundo, en la gestión de los residuos en general, más allá de toda la leyenda, los mitos que hay a su alrededor, sobre todo en las zonas y en los países en los que no está implantado. Porque es curioso, pero todos estos mitos, una vez que está implantado, pues, al ser mitos, es evidente que ya se pierden y se enfoca de otra manera. Pero, bueno, aquí en Ibuzco todavía, por lo que se ve, tenemos muchos mitos y muchas leyendas, que, bueno, la idea es dar información, aclarar, para que la gente pueda tomar sus propias conclusiones. Bueno, Aversu es la delegación española de CEWEB. CEWEB es la Confederación Europea de Waste to Energy Plants. Asocia todas las empresas que hacen valorización energética en Europa. Estamos hablando cerca de 500 plantas en toda Europa. Es decir, esto no es algo experimental y que se vaya a hacer en un sitio en concreto, en Ibuzco, lo esté planificando, porque hay alguien que se haya dado un golpe en la cabeza, sino que es algo muy habitual en Europa. Y es más habitual, cuanto más desarrollado en el aspecto de gestión de residuos está el país del que hablamos. Es decir, si vas a ver dónde se ha desarrollado más esta tecnología, pues, estamos hablando de Suecia, estamos hablando de Alemania, de Suiza, de Austria, de los países de Noruega, de países que tienen una tradición ambiental más antigua y que han dado pasos más avanzados hacia una correcta gestión ambiental y gestión de residuos. Es importante decir que en el 2016 todavía están en construcción ocho nuevas instalaciones en toda Europa. Es decir, no es una tecnología anticuada y que se hiciera hace años, sino que se está continuamente renovando. Y hay países que se están construyendo continuamente, fundamentalmente buscando cumplir los objetivos de las directivas europeas, que a día de hoy nadie ha sido capaz de cumplirlos, sino que es con una combinación de reciclaje y valorización energética que van de la mano, como luego veremos. Esta es simplemente una transparencia para que veamos cómo afecta a esto a nivel europeo. A nivel europeo, con todas las plantas de producción energética a través de residuos, estamos hablando de que se genera energía eléctrica para 14 millones de habitantes en toda Europa y energía térmica para otros 14 millones de habitantes. Más o menos está 50-50. Esto en los países más del sur, como es el nuestro, como es Italia o como es Francia, bueno, Francia en la mitad sur, están más centrados en electricidad, por un tema climático, básicamente, y en los países del norte, en, si vamos a los nórdicos, Suecia, Noruega, etc., la energía la utilizan básicamente para calentar durante el invierno. Tienen redes de distribución de calefacción en las ciudades, entonces cada ciudad procura tener su incineradora muy cerca de las casas, muy cerca de la ciudad, y con eso calientan las, pues, la ciudad, ¿no?, en general. Con lo cual tiene un reparto distinto. Pero en el sur de Europa, como tenemos calor ya naturalmente, pues, usamos electricidad. Cuando hablamos de gestión de residuos, hay que tener en cuenta que Europa es, sin lugar a dudas, la zona del mundo que más evolucionado tiene el sistema de tratamiento de residuos y la normativa de residuos. Cuando viajas por el mundo, siempre se coge como referencia la normativa europea. Entonces, la última directiva que tenemos ahora en vigor, que es la que ha derivado en las famosas normativas de las cuatro R's, reducir, reutilizar, reciclar y recuperar energéticamente, viene de esta situación. Esta es la situación en Europa. Si veis las… Estos son datos de Eurostat, de 2005. Si veis las distintas barras, en esas barras lo que se ve es, en verde, el porcentaje de reciclado, en amarillo el porcentaje de valoración energética y, en rojo, el porcentaje de vertido que tiene cada país de la Unión Europea. Entonces, ¿cuál era el objetivo? El objetivo, básicamente, pues, el de las cuatro R's es intentar pasar a cada vez verter menos y cada vez reciclar más y reducir más. Entonces, bueno, diez años después, la situación es esta. Es más amplio porque nos hemos multiplicado por dos, tenemos mucho más actores. Pero, si nos abstraemos de la parte más a la derecha, que son los países, digamos, que se han incorporado muy recientemente, tienes desde Letonia, Chipre, Croacia, que están muy basados en vertedero, que es el sistema más antiguo que existe y el menos avanzado, el que se intenta eliminar, si nos centramos en los países de la izquierda, lo que se ve, y es bastante evidente, es que los países que mayores tasas de reciclado han conseguido siempre van de la mano de una tasa alta también de valorización energética. Y no es casualidad porque, al final, la única manera de reducir el vertedero a día de hoy de aquellos materiales que no se pueden reciclar es la valorización energética. Pero es verdad también que eliminar el vertedero y dar solo como opción una valorización, sea energética o material, hace ya que la mentalidad de residuo pase a la mentalidad de recurso. Con lo cual, no es solo el cambio de modelo, sino es el cambio de sensación. La educación ambiental que va poco a poco calando en los ciudadanos. Al final, el reciclaje de verdad vale es el que hacen los ciudadanos en sus casas. Y para que los ciudadanos estén en sus casas, lo que tienes que hacer es dar una cultura de reciclaje. Y eso se adquiere teniendo todo un sistema que así lo fomente. Aquí es bueno ver estos datos porque, cuando se ve la propuesta que está habiendo para Guipúzcoa, para la gestión de residuos a futuro, una vez que se desarrolle el plan actual con las distintas instalaciones, la preselección, la medioambientalización, la protección energética, Guipúzcoa estará más o menos, pasará de estar a niveles de Hungría o Lituania hasta a niveles de Suiza, Bélgica, Suecia o Dinamarca. Yo creo que es probablemente el objetivo que tenemos como sociedad. Aquí sí podemos ver que el país de la Unión Europea que peor ha evolucionado desde el 2004-2014 es España. Sigue reciclando lo mismo que en el 2005 y sigue valorizando energéticamente prácticamente lo mismo. Ha subido dos puntos en cada uno, que en diez años todo el mundo ha evolucionado más. Y las causas de estos son muy diversas, pero simplemente a nivel estatal es lo mismo que está pasando aquí. Está muy metido en el debate político, algo que debía ser un debate puramente técnico. Y eso frena mucho los desarrollos de las políticas de residuos. Bueno, después de esta normativa, claro, para todos estos países de la izquierda ya las cuatro R's dejan de tener mucho sentido, porque ya han cumplido lo que se pedía la directiva. Bueno, que usted recicle la mitad, usted no lleve nada a vertedero, usted aproveche todos los residuos con esta jerarquía de residuos. Bueno, pues los que estamos hablando de los doce países ya han cumplido, que son los grandes. Dice, bueno, yo ya he cumplido. Entonces, ¿ahora qué? Entonces, el debate en la Unión Europea es lo que se llama, ha concluido con lo que conocemos como economía circular. Es decir, lo que se ha visto es que ya con las cuatro R's, los países que han cumplido sus deberes ya no pueden llegar a mucho más, porque se recicla todo lo que se puede reciclar y lo que no se puede reciclar se puede reciclar energéticamente. Entonces, ¿cuál es la siguiente solución? Pues entrar en toda la cadena de producción de los recursos. Entonces, ya se meten en utilizar, en fomentar un mercado de materias primas secundarias, en entrar mucho en la producción para que se haga con el codiseño, para que se empiecen a producir las cosas de tal manera que sea más fácil reciclarlas o reutilizarlas. El ejemplo claro es el de las lavadoras, que se te estropea una resistencia y tienes que cambiar la lavadora entera. Bueno, pues volver a que puedas cambiar sobre la resistencia. Cambiar los modos de consumo y, al final, el waste management, la gestión de residuos, se queda como una cadena más. ¿Cuál es el problema que tenemos en España en muchos territorios? Que es que todavía no hemos llegado a ese nivel. Con lo cual, nos vio una directiva nueva y nos pilla con unas infraestructuras, instalaciones del siglo pasado, nunca mejor dicho. Entonces, aquí hace falta un esfuerzo para poderse poner al nivel de la nueva directiva. Además, la nueva directiva, que todavía no está aprobada, es una propuesta directiva, es un paquete que llaman, porque lleva, mi memoria me parece que son siete directivas asociadas, prevé un marco temporal distinto para los países que se han incorporado de nueva incorporación para que tengan más tiempo. Pero nosotros no somos de nueva incorporación, con lo cual no tendremos más tiempo. Y, a nivel estatal, lo que se ha hecho con el PEMAR, que es la última normativa que ha salido a finales del año pasado, es que, al final, lo que se hace es que cada comunidad autónoma tiene que cumplir los parámetros que exige la directiva europea como si fuera un Estado miembro. Es decir, no vale cumplirlo como Estado, tiene que cumplirlo cada comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de la gestión está en las comunidades autónomas y en las entidades locales. Que ese era uno de los problemas por los cuales, hasta ahora, no se había movido mucho, porque la gente decía, bueno, yo no lo hago, pero seguro que hay otra comunidad autónoma que lo está haciendo bien, y entonces ya compensamos. Estos nuevos objetivos, al final, pasamos, en vez del 50% reciclado, se quería llegar al 65% reciclado, el vertedero máximo es del 10%, y estamos hablando del máximo, estamos hablando que hemos visto que hay 6-7 países ya que tienen el vertedero en torno, el vertido en torno al 2%, el 2% es básicamente lo que llevan ahí son las cenizas de las incineradoras, no llevan nada más. Todo el resto se aprovecha de una manera u otra. Saca un nuevo modelo de estadísticas, todas las estadísticas que saca Eurostat son complicadas, son complicadas porque hay estudios de meterse en mucho detalle, pero hay cuatro maneras de medirlas, y entonces cada uno mide de una manera distinta, entonces no son muy equiparables los números, pues lo quieren poner en orden. Están lanzando el poner impuestos a vertido en generación. Estas son dos herramientas muy potentes. En casi todos los países que han logrado llegar a vertido cero ha sido a base de poner impuestos al vertedero, pero cuando hablamos de impuestos estamos diciendo que, bueno, impuestos o prohibir. En Alemania está prohibido, exactamente, usted no puede ir al vertedero. Pero en Inglaterra te cuesta, en Reino Unido te cuesta del orden de 90 libras por tonelada de impuesto, más lo que te cueste. Con lo cual estamos hablando que te vas a unos precios altísimos que hacen es desincentivar que la gente lleve sus residuos al vertedero. O también lo que hace es poner los costes externos que hasta ahora no se está manteniendo en cuenta al vertedero, ¿no? Porque el vertedero es la peor de las gestiones que se puede hacer, pues no solo a día de hoy, sino porque es que lo vas a tener ahí dentro de 50 años, sigues teniendo el problema del vertedero y lo sigues teniendo latente. Y al final, espera a crear empleo con esto y hacer un cambio del modelo, hacer la economía circular, de linea circular. Si entras mucho en esto, esto es a nivel europeo, si te vas a la ISWA, la ISWA es la International Solid Waste Association, que es la Asociación Internacional de Gestión de Residuos, que lo ve ya no solo es de la parte más desarrollada, que sería Europa, sino un poco más, bien en lo amplio. Esto lo puedes bajar de internet. Todos estos datos están en internet, tanto los de Eurostat como los de ISWA. Ha hecho varios folletos para cambiar la economía circular, por esos equipos de trabajo, Task Force. El número cinco es el que habla de energía y combustibles. Al final, lo que hace es una reflexión. Esto es un esquema más o menos complicado de lo que es la economía circular. Al final, la economía circular lo que cambia mucho es, te está procurando los residuos, primero separarlos en dos fracciones. Es decir, no gestionar de manera igual la fracción técnica, que es todo aquello que no sea orgánico, de la fracción orgánica o hidrogradable, y procurar nunca mezclarla, porque una vez que la mezclas, ya todo se convierte en técnico. Una vez mezclado, no puedes devolverlo al medio ambiente como compost. Esto es, además, cada vez está más claro. Pero luego, la parte técnica, pues, primero intentar arreglarlo, mantenerlo, reutilizarlo, remanufacturarlo. Y luego te habla de que, una vez que has hecho eso, en las zonas en las que pongas variación energética al resto de residuos, logras cerrar la economía, hacer una economía circular completa en varios productos. ¿En qué productos estamos hablando? En metales. Una de las ventajas de todas estas zonas que hemos visto que tienen vertido cero es que todos los metales se reciclan, porque tú el metal, aunque lo quemes, no quema, sigue siendo metal. Entonces, una vez que has quemado el resto de residuos, el metal es muy fácil de separar y muy fácil de reciclar. Con lo cual, logras economías circulares en aquellas regiones, países, áreas en las que tengas todo el modelo convertido cero. Y, por otro lado, también en el de áridos. Áridos estamos hablando de todo aquello que van los residuos, que es mucho, que proviene de la extracción de tierras, que estamos hablando del vidrio, por ejemplo, estamos hablando de las cerámicas, estamos hablando de la roca, del hormigón, todo eso, también una vez que ha sido incinerado, como no se quema, pero lo has logrado separar del resto de materiales, es muy fácilmente reciclable y que llega a sustituir a áridos naturales, con lo cual evitas abrir nuevas canteras. Bueno, y al final llegan unas conclusiones. Insisto, esto está todo disponible en internet. Y te dice que, bueno, que el Waste to Energy, que es como se llama, Waste to Energy es la valoración energética, el VTE, esa es la denominación que tiene a nivel internacional. Primero, te reduce el consumo de recursos naturales y reduce el impacto climático. Hay muchísimos estudios, es bastante de cajón, pero vamos, cuando lo sacas, la valoración energética respecto al vertedero reduce los gases de efecto invernadero, básicamente porque el vertedero, cuando la materia orgánica se degrada anaeróbicamente, sino oxígeno, que es lo que pasa en los vertederos, genera metano. El metano es 26 veces más agresivo para el efecto invernadero que el CO2. Pero luego insiste en cosas como que te genera energía autóctona fiable y renovable. Es decir, estás generando dentro de tu territorio con material que está dentro de tu territorio que tú gestionas como administración, que es fiable porque estas instalaciones funcionan siete días a la semana, 24 horas al día, sin ningún tipo de problema, no depende si es de día, de noche, si sopla o no sopla. Y tiene una parte renovable, que es la parte biogénica, de todo aquello que tiene origen biológico dentro de residuos, que estamos hablando más o menos de un 50-60%. No es solo lo que pensamos de orgánica, que hay que intentar separar, sino hay los tejidos que vienen, el algodón, la lana, el papel usado, todo esto es de origen biogénico, con lo cual dentro del ciclo CO2 es ciclo cerrado. Bueno, da valor a los rechazos de reciclado y las normas de calidad. Una cosa importante cuando vemos las cifras de reciclado es que las cifras de reciclado son cifras de entrada a las plantas de separación de reciclado. Pero todos estos sistemas tienen unos rendimientos que son mayores o menores según el tipo de calidad del producto que les entre, pero estamos hablando de que lo que tú llevas a una planta de reciclado, el 40% te sale como rechazo. Y eso es algo que ya no se puede reciclar, ya se ha intentado y no se puede. Entonces, tienes dos alternativas a día de hoy, o lo llevas a un vertero o le sacas la energía y sustituyes gasóleo o carbón, que de otra manera necesitarías para generar energía eléctrica. Recuperar metales inertes, que ya lo hemos hablado, y luego habla también de que los países y regiones, no solo en Europa, sino en todo el mundo, que más reciclan son también las que más valorización energética hacen, que van de la mano. En contra de uno de los mitos que se dice, que no, si puedes progresar energética reciclarás menos, pues serás el primero que lo haga, porque todo el resto de países que lo han hecho ha pasado justo lo contrario. Y luego también, ahí estoy ya pensando más a nivel internacional, recupera valor y elimina de manera saludable restos materiales delicados sanitarios, que lo hay en todas las sociedades y que de alguna manera tienes que gestionar. Estamos hablando de desechos de animales de consumo humano, o estamos hablando de hospitalarios no peligrosos. Bueno, son residuos que existen, que existen en la sociedad y que hay que tratar de alguna manera, y esta es una manera adecuada de tratarlos. Ya para concluir, esto ya son un poco de puntos míos. Hay países como Dinamarca o Suecia, que no son muy sospechosos de querer matar a su población o de ser poco responsables con el medioambiente, que lo que se están planteando y lo que están haciendo de facto es tener planes energéticos, no en el plan de residuos, en el plan energético están desarrollando nueva capacidad de incineradoras con las emisiones que siguen europeas, incluso menores, porque la tecnología me ha trabajado mucho en esto, para sustituir gas. Tiene mucha dependencia el gas de Rusia, tiene dependencia de carbón, las centras de carbón cada vez están más en decadencia, y dicen, bueno, pero yo la energía la necesito, necesito calentar mis ciudades, yo si me quedo sin calor, la gente me dura poco. Entonces, están haciendo ya directamente instalaciones que sea para importar, y dicen, en vez de importar gas natural, lo que voy a importar es combustibles derivados de residuos que me vienen de otros países que no tienen la capacidad instalada. Esto es importante ya, no es solo sus residuos, sino que buscan, no lo ven como residuos, sino como recurso. Al final son centrales eléctricas que tienen emisiones por kilovate hora muy inferiores a la media, no hay ninguna industria en toda Europa que tenga una normativa tan exigente en emisiones como la de valoración energética. Y aquí va el último punto, yo siempre digo, y esto lo ves cuando te vas a otros países, que la tecnología actual de valoración energética es una batalla ecologista ganada, ellos lo hablan como una batalla ganada, porque decían que hace 60 años se incineraba los residuos y no se depuraba correctamente, y se le ha metido un montón de tecnología que cuesta dinero y que el ciudadano, las administraciones, están dispuestas a pagarlo y se han ejecutado para conseguir que esas emisiones sean las menores de todo el sistema industrial. Con lo cual, al final, eso es una medalla que, según qué países ya se han puesto, han dicho, no, no, esto ha cambiado y lo hemos cambiado nosotros. Y por eso ahora estamos de acuerdo con esto, porque no hemos cambiado nosotros. Reduce gasos de efecto invernadero respecto a vertido. Dentro del cómputo, además, así se tiene en cuenta, con lo cual, ahora, cuando tenemos objetivos 20-20 de reducción, también se tiene en cuenta. Esto es un estudio que también tenéis en Internet, en la página de Aversu, pero como este ya hay muchos, si metéis en Internet hay muchos, y los valores son parecidos, de cuánto reduces las emisiones de CO2, el vertido, respecto a la valoración energética, vaya por delante que el reciclaje reduce todavía más. Esto yo creo que es un mensaje importante. La valoración energética es solo para aquello que no se pueda reciclar. Por una u otra razón. No antes, o sea, nunca antes, ¿vale? Porque el reciclaje todavía te reduce más las emisiones de CO2. Pero la verdad es que del vertido de la valoración energética está reduciendo en torno a un 50-64%, no salía en este estudio. En cuanto a la consideración de renovables, he traído una tablita a la izquierda de cuánto se considera renovable de esta energía en cada país. Aquí en España hemos ido a los solomónicos, he ido al 50%, que es lo que han ido muchos, y hay algunos países que lo miden, y lo que hacen es que miden en chimenea cuánto CO2 es biogénico, y a partir de ahí te dan una licencia. Bueno, en Dinamarca estás entre 60 y 70, 50, pero están todos en el mismo entorno. Y si os metéis en la página web de Red Eléctrica, veréis como térmica renovable, ahí están las plantas de valoración energética. Y esto, que no se ve nada, es un estudio nada complicado, que es, con los nuevos objetivos que marca la economía secular, de un 65% reciclado y un 10% vertido, dices, bueno, si fuéramos capaces de cumplir esto, tenemos que multiplicar por dos nuestra tasa reciclado, pero bueno, vamos a intentarlo, si yo reciclo el 65% de los residuos que tengo, dejo un 10% solo para vertido, me quedo con el 25% que me queda de residuos que tengo que tratar de alguna manera, y me quedo con los rechazos de las plantas de reciclado que no se han podido reciclar, me tiene un rechazo bajo del 25%, supongo que la tecnología va a avanzar mucho más, se va a poder reciclar cosas que a día de hoy es imposible, pues nos queda que nos falta una capacidad a nivel de estado de 9,4 millones de toneladas, esto si una estándar, estamos hablando de 250.000 toneladas, pues ahí te salen 9 por 4, 36, 36 plantas, depende del tamaño que hagas, tenés que hacerlas más grandes, más pequeñas, pero lo normal es que te salgan menos, que las salgas más, pero en cualquier caso, salgan las que te salgan, que estarías en valores parecidos, hay que tener en cuenta que en Alemania, lo vimos antes, estábamos hablando que tienen casi 200 instalaciones, 99, perdón, entre Alemania y Francia, entre Alemania y Francia tienen casi 200, es decir, que al final necesitamos avanzar en este, y bueno, mi punto es un ejemplo claro, ¿qué razones hay para la situación actual de rechazo? Yo creo que ahí, esas son opiniones, son falta de compromiso y coordinación, el cumplimiento de directivas, lo que decía antes, entre las administraciones nacionales, autonómicas y locales, todo el mundo procura echarle la culpa al otro, tenemos una ley que no ayuda, la ley le deja la planificación a la comunidad autónoma, pero la responsabilidad de la gestión de las autoridades locales, con lo cual nadie sabe exactamente hasta dónde llega su responsabilidad, se utiliza la gestión de los residuos como arma de debate político, con lo cual se toman posturas alejadas de la técnica, probablemente de la realidad del día a día, es un sector muy atomizado, no hay un frente común, aquí ya hablo en Mea Culpa, nosotros como asociación al final somos una asociación muy atomizada, lo hablamos mucho en la asociación, decimos, bueno, es que ir nosotros a hablar de cómo funcionamos en territorios en los que no estamos, bueno, nosotros somos una asociación de las instalaciones que ya están funcionando, y bueno, al final no tenemos demasiados problemas de este tipo en nuestras, pero bueno, sí que hemos decidido que al final, por responsabilidad tenemos que ir a contar nuestro punto de vista, nuestra realidad de cómo operamos, ¿no? Tiene una mala imagen, encineración, esto es así, está presente en el debate político, pero socialmente tiene rechazo, probablemente por toda esta información que se da a su alrededor o desinformación, se sigue viendo como dañina para el medio ambiente y la salud, pero sobre todo en zonas donde no existe, este debate en zonas donde llevan 10, 20 o 40 años funcionando, como la más antigua, que es la de Terza, que está en Barcelona, pues este debate ya no existe, ¿no? Porque todo el mito de que va a aumentar la mortalidad infantil o van a seguir vacas con dos cabezas, bueno, ya se ve que no ha pasado, ¿no? Y que no ha sucedido, ¿no? Y luego sobre todo el bajísimo costo alternativo del vertedero. No hay, en toda la Europa desarrollada, no hay ningún país donde vayas y tengas vertederos por 18 euros como hay en España. Es absolutamente aberrante. Entonces eso hace una distorsión del mercado que ante esa duda los gestores dicen, bueno, y vamos a esto que es que es muchísimo, será malo, pero es que es muchísimo más barato, ¿no? Y nada, esta es la última incineradora que se está poniendo en marcha, que yo creo que está ya en marcha, que es la Skyslop, esta está en Copenhague. Que lo que han hecho es, lo que le han hecho es decir, bueno, ya que hacemos, en general, en el norte de Europa se consideran las incineradoras como una equipación municipal más. O sea, tú tienes tu polideportivo, tienes tu depuradora de aguas, tienes tu incineradora, ¿no? Y lo que buscan es darle más ocupación. Esta en Copenhague lo que han buscado es, como es un país de Dinamarca, con mucha nieve, pero muy plano, pues le han hecho una pista de esquí. Entonces tú bajas, la parte de arriba sería la chimenea, y tienes una pista de esquí para que la gente pueda ir a buscar esquí. Bueno, pues todas son soluciones que cada uno da, ¿no? Pero como tienen un espacio que tienen ocupado y tiene una altura, dije, no, oye, lo hacemos así. Y ya está. Bueno, pues muchas gracias, Rafael. Y bueno, ya a disposición. Que podáis libremente y cualquier aclaración, ninguna duda que tengáis. Pues cuál es el mensaje concreto a los diputados, que hay muchos que son contrarios a la incineración, sobre todo en las localidades que están más cercanas a donde está proyectado construirla. Yo el mensaje es, si yo hubiera recibido probablemente la misma información que ellos, también sería contrario. Yo creo que el mensaje es, en casi todas las capitales de Europa, en París, por ejemplo, tienen tres incineradoras dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad es que tú te subes a la Torre Eiffel y ves las tres pegadas al Sena, pero lo mismo te pasa en Londres, lo mismo te pasa en Berlín, en Estocolmo, por supuesto, en Noruega. Yo creo que en los sitios donde lleva instalado mucho tiempo, la preocupación ya no es alejar la incineradora de los núcleos urbanos, sino reducir la distancia de transporte del residuo, porque se considera que es mucho más contaminante el transporte del residuo que la propia operación de la incineradora. Es decir, yo, más que en mitos y en palabras seguramente bien intencionadas, que van de gente que de verdad cree que esto puede ser un problema, intentaría contrastarlo con la realidad, que es la realidad de qué lado. O sea, que no estamos hablando de que esto esté pasando en una isla de Japón, es que en toda Europa se aplica con absoluta normalidad y con mucho control. Son instalaciones... Además, una gran diferencia de Europa con el resto de países del mundo es que en Europa la gestión de los residuos es pública. Con lo cual, todas estas instalaciones que hemos visto, las casi 500 instalaciones que hay en Europa, de una manera directa o indirecta, están gestionadas desde lo público, con una vigilancia pública. Con lo cual, es muy difícil pensar que en estas 500 instalaciones, las 500 administraciones estén haciendo trampa para no dar la información adecuada a sus ciudadanos. Yo creo que la tranquilidad viene de ver que esto se hace con total normalidad en los países de Europa que tienen más desarrollo democrático y ambiental. Y que pidan toda la transparencia que quieran. La ventaja de esto es que se puede hacer puertas abiertas, se puede dar toda la transparencia del mundo en todos los sitios donde hay instalaciones en España, en Europa, en todos lados. Es que te puedes conectar online a las emisiones que están teniendo. Puedes visitar, puedes pedir. Hay una transparencia absoluta porque es una tecnología muy, muy, muy robusta. Y eso lo pueden exigir. Aquí igual me estoy metiendo y se puede dar. O sea, no da ningún problema. Gracias. 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 Gracias.